Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Hoy día yo les quiero hablar Algo muy importante Algo que yo creo que es fundamental Para los tiempos que estamos viviendo Bueno, yo creo que siempre ha sido importante Pero hoy es fundamental Dice la locura Que a Dios le agrada Si usted trajo su Biblia Me gustaría que pudiéramos leer En Segunda de Samuel 11 Del 1 al 4 Dice Pero antes de leer Vamos a orar al Señor Amén Amén Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de ti Dios En esta hora A pedirte Padre bendito Que tú nos hables Dios Tú pusiste una palabra en mi corazón Yo te pido que tu Espíritu Santo Dios Sea impartiendo esa palabra En el corazón de tus hijos Señor Para que pueda llevar el fruto Por el cual tú La estás impartiendo Dios Yo te bendigo Dios Permite Padre bendito Que tu Espíritu Santo Se mueva en este lugar Señor Háblanos Señor Porque si hay una esperanza Que tenemos Dios En nuestra vida Es que tú nos hables Y que tú hagas Tu obra En nuestra vida En el nombre de Jesús Amén Amén Entonces Tenemos Segunda de Samuel 11 de 1 al 4 Dice En la primavera Cuando los reyes Suelen salir a la guerra David envió a Joab Y al ejército de Israelita Para pelear contra los amonitas Destruyeron al ejército amonita Y sitiaron la ciudad de Rabá Sin embargo David Se quedó En Jerusalén Si uno lo lee así A primera Uno diría Un versículo Te está contando Un acontecimiento Algo especial ¿Cierto? Pero algo a mí me llama la atención Es que dice Cuando los reyes Suelen salir a la guerra Y después dice David se quedó en Jerusalén Nos cuenta que hay una Hay una victoria Que ellos sitiaron una ciudad O sea Yo creo que Los generales de David Cuando llegaron Dijeron Nos fue súper bien Nos fue increíble Ganamos la batalla Pero Te da Un dato Que no es menor Que dice Que cuando los reyes Suelen salir a la guerra David se quedó En Jerusalén Y resulta que Cuando nosotros leemos Después El versículo del 2 El 2, 3 y 4 No lo voy a leer Ahí usted lo puede leer En su casa Le puede sacar una foto Si quiere Pero lo que nosotros Vemos acá Es que David Posterior a eso Dice que Él Se levantó Ese día Ese día en la tarde O sea Más encima Se levantó En la tarde O sea Estaba flojeando Estaba como Se levanta en la tarde Dice que se va a la azotea Empieza a mirar A la azotea Y de repente En la azotea Ve para abajo Y ve una mujer Hermosa Que se estaba bañando Estaba desnuda Y resulta que Él manda y dice Oye ¿Quién es esa mujer Que está ahí? Y le dice No Es Betsabeh Hija de tanto Esposa de tanto Chuta Una mujer casada Mándenla a llamar Y resulta que Después de eso Él se acuesta con ella Pega con ella Adultera con ella Y resulta que Claro Nosotros podríamos decir Que terrible Ese pecado de David ¿Cierto? Si yo le cuento La historia completa Se da cuenta De que ese fue El primer error De David Con respecto a eso Después Se mandó una cantidad De condoros Relacionados con eso Después mandó a matar Al esposo de esta mujer Para poder quedarse con ella Una cuestión terrible Pero como no estamos aquí Para juzgar a nuestro hermano David ¿Cierto? Pasa que Hay un acontecimiento Que es previo A cometer este gran error Que dice que En el tiempo En el cual Los reyes Van a la batalla David Se quedó en la casa Y ahí Viene una Una pregunta Que Que Dios Hacía a mi corazón Y que Creo que es súper importante Es ¿Cuántas Batallas Nosotros estamos Dejando de lado Por quedarnos En nuestra casa En la comodidad Resulta que Hay un Hay una película Que a mí me gusta harto Y más de una vez Yo he dado este ejemplo Se llama Los Avengers ¿Quién la ha visto? Yo creo que los jóvenes Van a levantar la mano ¿Quién la han visto Los Avengers? ¿Sí la han visto? Nada que ver Que ven esas películas Resulta que En esa película Hay una escena No voy a explicar la escena Pero hay una parte De un diálogo Que tiene Capitán América Con Iron Man Y resulta que Pasa algún acontecimiento Y todo Y resulta que Capitán América Iron Man quiere ir a atacar Y Capitán América le dice No, espérate Necesitamos un plan de ataque Un buen consejo ¿Cierto? Y resulta que Iron Man le responde Le dice Yo tengo un plan Atacar Y a mí me encanta esa frase Porque el plan Del es el plan de ataque Ahora ¿A cuántos de aquí Les gusta el fútbol? ¿A cuántos de aquí Les gusta O admiran La generación dorada? Que es como Lo único bueno Que hemos tenido En cuanto a selección De fútbol Yo me he dado cuenta Que después De la generación dorada Que todavía quedan Algunos ahí Que están como Con muletas Pero todavía quedan algunos Yo me he dado cuenta Que todos los técnicos Que han venido Después de Bielsa Y de San Paoli De repente Uno sale un técnico Y la gente Ve la noticia Y dice No, no me gusta ese Súper ratón No, como que nosotros Nos acostumbramos Al fútbol ofensivo Nos gustaba Cuando parecía Que ahí Alexis, Sánchez, Vidal Todos atacaban Como de a cinco Y todo Retrocedían Y nos dábamos cuenta Que ahí La mejor defensa Era el ataque Ese es el fútbol Tenemos dificultad Tenemos dificultades Luchamos contra ciertos Ciertos problemas Ciertas tentaciones ¿Cierto? Pero El problema más grande Que nosotros tenemos No es que nosotros Estemos luchando Contra las tentaciones Porque eso lo tenemos Que hacer El problema Es que muchas veces No estamos dando La batalla Que necesitamos dar Y por eso Pareciera que estamos Como contra la pared Así como Señor, ayúdame Ayúdame, Señor Y como que Y orando Señor, líbrame La tentación Y después de que Uno la embarra Señor, perdóname Levántame Restáurame Pero resulta que Muchas veces Nosotros vivimos Esos acontecimientos En nuestra vida ¿Por qué? Porque no estamos En la batalla David Si hubiese estado Peleando No hubiese pecado Con Betzabé No hubiese tenido La oportunidad De ocio De estar ahí Ah, su ejército Estaba Imagínense No había ningún hombre Casi en la ciudad Porque estaban todos En la guerra Y él estaba solo Ahí Y ocupó esa oportunidad ¿Por qué? Porque en vez De estar peleando Él se quedó En la casa Y aquí viene Una palabra Que Siéndote muy sincero Yo la conozco Hace poco De hecho Estoy seguro Que más de algunos De ustedes No saben Lo que significa Algunos sí Y hay una palabra Muy interesante Que es la palabra Procrastinación Me costaba mucho Mucho Pronunciarla Yo dije Señor ¿Pero cómo voy a Voy a predicar de esto Si tengo que mencionarla Todas estas veces Y no sé Pronunciarla Ahora como que Procrastinación Ya como que Procrastinación Alguien No les voy a preguntar Por si acaso Pero ¿Alguien no sabe Lo que es la procrastinación? ¿Alguien no sabe? Levante la mano Si no les voy a preguntar No les voy a preguntar A ver Usted Ah no Mentira Está bien Yo hace muy poco No sabía lo que era La procrastinación Y resulta que La definición Más simple De procrastinación Es Que deben atenderse Sustituyéndolas Por otras situaciones Peter Peter Steele Un profesor Un profesor Porque a lo mejor Decía Decía que Es hacer daño A uno A uno A uno A uno mismo A uno mismo Me estoy haciendo daño Hay algunos Están viendo por televisión Como prácticamente Una hora Una hora Dos horas Tres horas En TikTok En Facebook En Instagram Y después cuando voy a acostarme Y voy a orar Señor en el nombre Y te caes dormido Yo antes Antes Ahora Cuando estaba soltero Solía orar Arrodillado Al lado de la cama Y a veces Mi mamá Llegaba en la mañana No sé Para despertarme Para ir a la universidad Y estaba ahí Acostado ahí Arrodillado En la cama Hay un actor Muy conocido Que se llama Nelson Washington Para mí El mejor actor De la historia Que él es cristiano Y él dice Que él cuando se acuesta Deja los zapatos Abajo de la cama Porque cuando se levanta Está obligado A arrodillarse Para sacarlo Y aprovecha A orar al Señor Ahí la dejo ahí Si alguien la quiere tomar Pero La procrastinación Mira Se me viene a la mente Un testimonio Que voy a contar Para mí vergüenza Porque esto es Para la gloria de Dios ¿Cierto? Resulta que Hace un tiempo atrás Tuve un inconveniente Con unos amigos No voy a dar detalles Obviamente No voy a dar Nombres tampoco Para que descansen Los que lo están viendo Por internet Después no me llaman Y todo el tema Resulta que yo estaba En la casa De un nuevo amigo Y de repente Recibo una llamada Muy importante Así pero Importantísima Y resulta que Empiezo a hablar Por teléfono Una persona Que estábamos Como en un negocio Y todo el tema Hablando por teléfono Y de repente La conversación Empieza a derivar Y empieza como A contarme cosas Meas personales Y cosas Y de repente Me suelta Un acontecimiento Familiar Terrible Esas cosas Que Imagínense Tienen que ver Con muerte Tienen que ver Con la cena De un familiar Una cuestión Terrible Terrible O sea Yo no podía Decirle Y más Ya Eso es una cosa Me empezó a contar Esas cosas Yo en una pieza Hablando por teléfono Todo el tema Y resulta que yo Más encima Estaba en esa casa Y era tarde Y nos teníamos que ir Y yo tenía que dejar a alguien Estaba mi esposa Todo el tema Y los chiquillos me decían Oye ya pero Cristian apúrate Pues ya pues Si nos tenemos que ir Y yo el hermano Contándome esa cuestión Y yo no podía Cortarle la llamada No podía decirle Oye espera un poquito Te voy a llamar Porque estaba casi que lloraba Y me estaba contando Algo muy terrible No podía Y de repente Una persona Entra a la pieza Muy 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 cercana a mí Que tenemos mucha confianza Se me acerca Y me dice Ya Cristian Corta Y yo No era mi esposa Por si acaso Para que no piensen Que a mi esposa Ya Pero era otra persona Mi esposa estaba por ahí Cristian corta No yo No es que no puedo Le decía Cristian corta Me decía Porque ya Dile que te llame después Y yo Espérate Espérame dos minutos Le decía yo Espérame Dos minutos Y corto Pero espera un poquito Y yo con el teléfono Acá atrás Para que la persona No escuchara No corta Y obviamente Que lo hacía en broma Lo hacía en talla También se quería ir Pero ella no tenía idea Qué tan terrible Es la situación Que yo estaba viviendo ¿Cierto? Y resulta que Llega un momento Que yo como que colapsé Como que Oye la persona estaba acá Me estaban aquí Como que No sabía qué hacer Y de repente Como que agarro el celular Corto y salgo de la pieza Sale Pero por qué Así esto Por qué No te da cuenta Que estaba hablando Una conversación súper importante Reaccioné súper mal Gracias a Dios No le pegué a nadie No le dije Algún carabato Pero reaccioné mal Los hermanos Deben estar diciendo Hoy está predicando No Bueno Sí Estoy predicando Para que sea Para que vea Que es bueno el Señor Y es misericordioso Y resulta que Yo salgo Y le digo Pero mucha Pero me estaba contando Que la habías matado A un familiar ¿Cómo se te ocurre decir Actor así? Y como que eran todos Choqueados Ya pero Ya vámonos Vámonos Ya me despedí Mis amigos Todos Nos fuimos en el auto Llegué a mi casa Y llegué a la casa Y fue como Esa sensación De que sabes Que la embarraste Pero Mi carne Quería justificarse No pero está bien Imagínate ¿Cómo se atreve A hacer una cosa así Si yo estaba hablando De algo tan importante Y como que el Señor Me hablaba y me decía Pero te equivocaste Sí pero es que yo Pero es que Se justifica lo que yo hice No No se justifica Podiste haber actuado De otra manera Y me di cuenta En ese día En esa noche Que tenía que pedir perdón Si bien lo que hice En cierta manera A lo mejor Puede tener Una cierta justificación Porque fue una situación Límite Yo sabía que tenía Que pedir perdón Y también entendí Esa noche Dije Si no lo hago ahora Mañana va a ser Mucho más difícil Y pasado mañana Mucho más difícil Y después no lo voy a hacer ¿Y qué pasa con esas cosas Que uno posterga Generalmente Las faltas de perdón O las pedidas de perdón Que uno posterga Las conversaciones En su momento Que uno posterga Pasa que Con el tiempo se olvidan Después uno sigue hablando Normal con las personas Pero en un momento Algún día Tiene un problema Con esa persona Y qué Y si tú Más encima Y ahí saben las cosas Quizás en el futuro Yo a conversar Con esa persona Y le pueda estar diciendo No pero no voy a actuar así Y qué Y tú Y cómo actuaste Sabés cuando Así que me di cuenta Que tenía que pedir perdón Así que Hablé con mi esposa primero Amor Pucha reaccioné mal Perdóname Hablé con mis amigos En la casa Amigos saben que Le quiero pedir perdón Reaccioné mal Y con la persona Que afectada Pucha perdóname Es que no actué mal O sea Si actué mal Y me perdonaron Gracias a Dios Tengo amigos tan hermosos Que me perdonan El punto Es que Yo creo Que uno no debe procrastinar Con esas cosas Muchas veces Nosotros procrastinamos Con esas cosas Con las pedidas de perdón Cuando uno se equivoca Y resulta que pasa algo Nos pasa algo a nosotros Y esto nos pasa a todos Yo creo Es que Cuando nosotros Tenemos que pedir perdón Por algo Como que prácticamente Queremos que Mientras yo estoy pidiendo Perdón La otra persona También me pida perdón Porque generalmente Cuando hay un problema Entre dos personas Las dos personas Tienen algo Diferente porcentaje A lo mejor Pero las dos personas Tienen una culpa ¿Cierto? Y resulta que Uno piensa que Va a pedir perdón Pero esperando Que la otra persona También te pida perdón ¿Cierto? Yo aprendí algo Que a mí el Señor Me enseñó Yo te lo quiero compartir Hoy día Cuando te toque pedir perdón Por algo Tú solamente Enfócate En lo que tienes que decir A lo mejor La otra persona Cometió un error también Pero tú Enfócate En tu error Y dile ¿Sabes qué? Mira, te quiero pedir perdón Por esto Por esto Y por esto Y si la otra persona Después te dice Bueno, sí Yo también te quiero pedir Maravilloso Pero si la otra persona No te dice nada Y se queda callado Tú queda en paz Porque lo que tú hiciste Era lo correcto Esa es la forma Correcta Porque cuando tú Quieres pedir perdón Para que la otra persona Te pida perdón Ese es tu ego Ese es tu orgullo Ese es tu orgullo Que quiere escuchar también Así como que Ay, tú te equivocaste también ¿Cierto? Te equivocaste No Tú Lo que te compete a ti Amén ¿Le damos un aplauso al Señor? Pero Yo hoy día les vengo a hablar De un tipo de procrastinación Muy importante Y ahora tengo que ir Raudo Porque ya se me pasaron Treinta minutos Voy a ir muy rápido Un tipo de procrastinación Que es Letal En los tiempos Que estamos viviendo Y es Procrastinando La evangelización Resulta que generalmente Cuando nosotros Procrastinamos Ya esa palabra Ya no me la voy a sacar En toda la prédica Por si acaso Se lo Se lo Digo desde antemano Valga la redundancia Porque lo voy a decir Muchas veces Cuando nosotros Procrastinamos La evangelización Generalmente O cuando procrastinamos Por cualquier cosa Generalmente Hay una justificación Generalmente Hay argumentos Que nosotros Tenemos Tenemos en la mente Es como que por ejemplo Oye Vamos a la iglesia Y tú no quieres ir a la iglesia Tu carne no quiere ir Tu espíritu sabe Que tiene que ir a la iglesia Pero de repente Vienen esos pensamientos Que te dicen No, pero igual Ya fuiste todo el Santiago En llamas Pues como Imagina Tenís que descansar Un poquito también O mira Imagínate Mañana tenís que trabajar Descansa un poco O mira la hora que Hace frío Generalmente Nosotros Buscamos Argumentos Para justificar Nuestro error O justificar El no hacer Lo que sabemos Que tenemos que hacer Y resulta que Yo te quiero comentar Un par de argumentos Muy típicos Que yo he visto Por lo menos En la iglesia del Señor De por qué Muchos nos ven Como prioridad La evangelización Lo cual Para Dios Es Fundamental La evangelización Es Fundamental Hay algunos Que por ejemplo Y con esto No quiero ser tan Tan Pucha no sé Voy a ser crítico Quizás También Pero de repente Nosotros por ejemplo Llegamos a la iglesia Y Y nos enfocamos En ciertas cosas En áreas de servicio En la iglesia Que son súper importantes La alabanza La danza El protocolo Los baños Cosas Son fundamentales La iglesia Funciona de esa manera Pero Y no quiero decir Que es más importante Que lo otro Pero La evangelización O sea Creo yo Yo era parte de corro En algún momento Fui el primer corro Que danzó con pelo largo Después me lo corté Así Resulta que yo creo Que la danza Es muy importante Muy importante Es fundamental Es hermosa Es adoración al Señor ¿Cierto? Pero si tú crees Que Danzar Es más importante Que predicar El evangelio O evangelizar Creo que Es difícil Y suena fuerte Decir que es más importante Que lo otro Pero hay algo Que es más prioritario Que lo otro Porque si por ejemplo Ese ejemplo Digo el ejemplo La danza Puedo dar cualquier otro ejemplo Pero si Hubiese sido tan prioritario El Señor hubiese dicho Id y danzar En todas las naciones En el nombre del Padre Y nos dice eso Id y predicar El evangelio A todas las naciones Fundamental Y a veces nosotros Lo dejamos pasar ¿Cuántos conocen Proyecto SOS? ¿Quién más Conoce Proyecto SOS? ¿Lo conocen? Los que gritaron Son los que son partes Los que dicen ¿Quién no tiene idea De lo que es Proyecto SOS? Hoy día van a saber Y les va a caer Una mochila encima Ah, no, mentira Mentira Proyecto SOS Es un proyecto evangelístico Que nació en la iglesia Posterior a la pandemia Y en este momento Aunque usted no lo sepa Estamos yendo a predicar Todos los viernes Por medio A la calle A las plazas Con adoración pública Y con predicación del evangelio Y han pasado cosas maravillosas ¿Cuántos dicen amén? Amén Y resulta que Es bien especial Cómo nació el Proyecto SOS Bueno Evangelismo en la iglesia Partió hace como 10 años atrás Quizá en algún momento Voy a contar el testimonio No sé si ahora Pero Resulta que En la pandemia Nosotros empezamos Todos sabemos acá en la iglesia Que tratamos De poder servir al Señor De diferentes maneras Y nos dimos cuenta que No nos podíamos juntar O sea, todo era telemático Talleres telemáticos Nosotros con los jóvenes Empezamos a trabajar En grupos de interés ¿Cierto? Y ahí nació el Proyecto SOS Dios lo puso en mi corazón La palabra SOS significa O una de las traducciones Save our souls Salven nuestra alma Yo cuando escuché eso dije Oh, salven nuestra alma O hay otra que Otra sigla en inglés Que no me acuerdo muy bien Pero significa Envíen socorro O salven nuestro barco Son las interpretaciones De la palabra SOS Y fue como Y si hacemos Un proyecto evangelístico Que es como Como que La gente Es como que Las almas Cuando David dice Bendice alma mía Al Señor Yo me imagino Que las almas De las personas Perdidas Están como Salven nuestra alma Eso Fue lo que Nació en mi corazón Y partió el Proyecto SOS Y partió primero telemático Fue como Chiquillos Vamos a hacer esto Cuando termine la pandemia Vamos a partir Y resulta que Justo en el tiempo En que el pastor Empezó Empezó a hablar El apóstol Con respecto a la A la A la oración Y cierto Como el ayudamiento Me acuerdo que hace un par de meses atrás Fue bien potente eso Un día yo estaba acá En los jóvenes Y voy a contar otra cosa Para mi vergüenza Usted me perdona después Cierto Cierto Porque yo sé que el Señor Lo que el Señor me enseñó a mí Se lo va a enseñar a usted Yo me voy a poner aquí Así como para que Para que usted diga Uy el hermano Pero el Señor me enseñó algo Y eso lo quiero compartir Resulta que yo estaba un día Un culto de jóvenes Y Me da risa Estaba en un culto de jóvenes Sentado ahí atrás Y resulta que el hermano Cristian Empezó a murmurar en su corazón Gracias a Dios No lo hice con nadie más Pero lo hice en mi corazón Murmuré Y cuál fue mi murmuración Dije Pucha Llevo como 10 años De líder de jóvenes acá En la iglesia Y estoy acá En el culto de jóvenes Sirviendo Obviamente Que es muy importante Pero A mí me gusta predicar Y como que Pocas veces he predicado En la iglesia En los cultos de jóvenes He predicado Pero pocas veces Los 10 años Pocas veces Y generalmente Predica él o él Y pucha Y yo como que ahí Murmurando Solito ahí Murmurando Pero Como hablando con el Señor Y de repente Siento la voz del Señor Sobre mí Y me dice ¿Queréis predicar? ¿Tenéis ganas de predicar? Anda a la calle Y ahí como que No señor Si no tengo tantas ganas Tampoco No sé si soy digno Tampoco Bueno Así nació el proyecto Eso es Así Fue tan potente Eso Eso de parte de Dios Y ahora usted Me ve Me ve preocupado Por predicar Yo cuando el apóstol Me dijo acá Vení a predicar Yo dije Gloria a Dios Porque ya tengo la palabra Yo sé lo que tengo que predicar Pero No estoy preocupado ¿Por qué? Porque estoy predicando Estamos predicando ¿Cierto? Una vez Hace hartos años atrás Hace 10 años atrás Estaba pasando un momento muy malo Muy malo Y de repente estoy en el trabajo Estaba solo trabajando Y de repente Había una Biblia Y mi jefe era cristiano Pero no estaba en ese momento Y yo estaba mal Mal Y de repente veo la Biblia Y digo Ay la abro Y se me abre en Jeremías 31 Y empiezo a leer Con amor eterno Te he amado Y por el lado Ay me pongo a llorar En la pega solo Señor Gracias Y como que Descendió el espíritu Y yo Me fui pero Así restaurado Completamente restaurado Tan restaurado Que después iba en la micro Y iba así pero gozoso Pero era impresionante Como yo iba a la pega Y como me devolvía Porque me devolvía Pero gozoso Y yo decía Señor Y de repente Se me ocurre decir en la micro A mí Orando a Dios Señor Cómo te puedo agradecer Esto que tú Que tú hiciste por mí hoy día Señor De repente Era otra Y me dice Predica Y yo como que Pero señor Cómo voy a predicar Ser una micro Predica Y esa fue la primera vez Que yo prediqué una micro Lo terrible Esto fue como Tres años antes De que yo me compara De que yo me compara Mi auto Gracias a Dios Lo terrible fue después Que no me podía subir A una micro Sin proyectar Y yo de repente Sacaba la cuenta Y era imposible Cuando me subía A la micro Yo decía No señor Hoy día no Hoy día no Si vengo cansado Y me sentaba Y todo Y cuando Parecía que cuando Iba llegando a mi casa Como que subía Un termómetro Un termómetro Un termómetro Y cuando ya faltaban Como tres para del Era como que Ya, ya Me voy a parar Ya, ya Obviamente no le chispea Los dedos al señor Me lo chispea a mí mismo Yo como ya Voy a Yo le sacaba la cuenta En cuanto a números De haber sido No voy a decir el número Pero tres años Y yo iba todos los días Y esto obviamente Nadie lo sabía Pero yo nunca A mí cuando me dicen Cuando dicen El gozo del señor Es mi fortaleza Ha escuchado ese término ¿Cierto? Está en la biblia Y las canciones Lo dicen todo Yo tengo O sea A ver Yo creo que Uno vive el gozo del señor En muchas ocasiones Cuando pasan cosas lindas Cuando estamos aquí En los cultos Y cantamos la alabanza El gozo del señor Pero yo nunca voy a Podría expresar Una definición Más Más Precisa Para mí De lo que es El gozo del señor Que cuando yo me bajaba De una micro Después de predicar Y no es porque Yo estuviera contento Es porque yo me bajaba Y era como algo Que venía así como que Como que se me inflaba El pecho Así como que Y me tenía que ir Corriendo para la casa Porque Como Y yo decía Y el gozo del señor Una vez Me pasó Que estábamos Yendo a predicar Hace 10 años atrás A Plaza de Armas ¿Quiénes participaron Del evangelismo En Plaza de Armas? Mira como se levantan Las manos Todo eso necesitamos Para el Eso es Íbamos todos los sábados Todos los viernes Todos los viernes Todos los viernes Ibamos a predicar A Plaza de Armas Ibamos a predicar Y resulta que A mí Como Bueno Dios me entregó Ese diseño De poder ir a predicar A Plaza de Armas A mí me pasaba Que aunque se suspendiera Evangelismo Yo sí tenía que ir Y había veces Que no Hoy día no se va a poder Porque es feriado Por decirte Y yo igual tenía que ir Eso es lo que el señor Me entregó a mí Y de repente Yo hablaba con un par de hermanos Y les decía Me acompañan Vamos Y oramos Y por último Le predicamos Un par de personas Pero yo sentía Como que ese era un lugar Que el señor nos entregó Y no lo podíamos dejar tirado Y Un día Iba ir con dos hermanas Que me iban a acompañar Y yo llego a la Plaza de Armas Hola Y estoy acá Oh O sea es que No puedo llegar Y después Después La otra No Si tampoco puedo llegar Estuve solo Y fue como Chuta ya Voy a orar Y de nuevo Viene la voz de Dios Sobre mí Y me dice ¿Y no voy a predicar? ¿Necesitáis estar Con los hermanitos Aquí Aquí como rodeándote Para predicar? ¿No podéis predicar solo? Pero señor No es solo Yo creo que nunca Antes me había costado Tanto predicar No te voy a contar Así como que yo Me paré en ese momento Así Así dice el señor No No Me acuerdo que Había un semáforo Ahí en Plaza de Armas Donde nosotros nos poníamos Y como el semáforo Estaba en rojo Para las personas Como que se juntaba Mucha gente Mucha gente Mucha gente Cuando daba verde Pasaba como un mar de gente Así Yo creo que esperé Como diez semáforos Diez semáforos Como que ahí viene la gente Ahí viene la gente No Y esperaba Esperaba Y llegó un momento En que lo hice Y prediqué Era el hombre de Jesús Y se juntó un poco de personas Todo el tema Prediqué Y después Terminé Y me fui Pero Yo nunca había sufrido De cuando dice Que cuando uno tiene miedo Como que te tiemblan las cañuelas Saben que yo Cuando Bajé el metro Me temblaban las piernas Yo me di cuenta En ese momento En ese día Que Cristian Valladares Jamás Hubiese podido haber hecho Eso Yo no podía Pero el Señor Si podía Y yo Sentí Sentí Temor Sentí Y usted Algunos de ustedes Podría decir Oye pero Cómo sentiste temor Si el Señor Está contigo Bueno Pablo También lo dijo Cuando yo fui a vosotros Dice Fui con mucho temor Y temblor Dice A mí en ese momento Me temblaban las piernas Pero Yo me di cuenta De que No hay excusas Para servir a Dios Yo diría Estoy hablando De la evangelización Pero esto es aplicable A tu ministerio No hay excusas Para servir a Dios No hay excusas Para servir a Dios Amén Entonces Vamos a ver Un par de excusas Que la gente ocupa Para servir a Dios Dice Con respecto a la evangelización El evangelista Es el que debe predicar Es como que no Hoy vamos a evangelizar Vamos a predicar No Es que Yo no soy evangelista Yo no Yo no No soy evangelista Primero Efesios 4 11 al 12 Biblia de las Américas Dice Y él dio a algunos El ser apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y a otros maestros A fin de capacitar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Aquí está diciendo Y este es el versículo Donde habla de los 5 ministerios Cierto Que nosotros somos Una iglesia apostólica Creemos los 5 ministerios Pero dice clarito Que Estos ministerios Son para la edificación Del cuerpo de Cristo Que es lo que yo entiendo De acá Es que Los 5 ministerios Incluyendo el evangelista Es para la edificación De ustedes Pero no está diciendo De que El evangelista Es el único Que tiene que ir Para afuera Yo hoy día Podría estar haciendo Una labor evangelística ¿Por qué? Porque le estoy Estoy capacitando Respecto a la evangelización Pero La labor de evangelista La tenemos que hacer todos Y si no me cree Le voy a leer otro versículo Segunda de Timoteo 4 Del 3 al 5 Dice Pero tú Se es sobrio En todas las cosas Sufre penalidades Hace el trabajo De un evangelista Cumple tu ministerio Alguno podrá entender Acá que dice No Le dice que Es que pasa que Él es evangelista No Le está hablando a Timoteo Le dice Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio O sea A lo mejor Ustedes pueden decir No Lo que pasa es que Yo toco en la alabanza Ok Haz obra de evangelista Toca en la alabanza No Es que yo estoy en protocolo Haz obra de evangelista Haz la obra de protocolo No Lo que pasa es que Yo soy profeta Bueno Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Hermano Esta palabra Después de esta palabra No Hay justificación Si usted se quiere ir ahora Vaya a esa hora Porque después Le voy a dar otro argumento Y usted después No va a tener excusas Así que Primero me llegó a mí La verdad Así que Otro Otra excusa Que nosotros Comamos para no evangelizar Es que a veces Hablar de Cristo No es apropiado Oye Pero ¿Por qué no le predicáis? No Como que no No es muy apropiado El momento ¿Cómo voy a hablar En una sala de clase? Le contar No voy a contar más testimonios Porque me alargo mucho Pero ¿Cómo voy a Voy a predicar En un velorio? No Bueno Según Timoteo 4 1 al 2 Dice Te encargo solemnemente En la presencia De Dios Y de Cristo Jesús Que ha de juzgar A los vivos Y a los muertos Por su manifestación Y por su reino Predica la palabra Insta A tiempo Y fuera de tiempo Redargüe Y de repente Exhorta Con mucha paciencia E instrucción Esa es la Biblia La Biblia de la América La Biblia Dios habla hoy Lo dice mucho más claro Ahí cuando dice A tiempo O fuera de tiempo Dice Cuando sea oportuno Y cuando no lo sea ¿Qué significa Que significa que cuando De repente Escuche esa vocecita Dentro Que podría ser El Espíritu Santo Y que te diga Oye Predícale Háblale Va a venir al tiro Tu carne Y te va a decir No Pero es que no es apropiado Ah Y tiene el versículo Bueno Y si no es apropiado Entonces hazlo Cuando No sea apropiado Porque No hay Un momento apropiado Para predicar La palabra de Dios Mira Lo peor que te podría pasar Es que te peguen un combo A mí me lo pegaron una vez En la plaza de armas Bueno La verdad que no La idea es que no Andes buscando Que te peguen La verdad Pero De repente yo pienso Y este es como El modo serio Nosotros ponemos Tantas excusas Y tenemos hermanos Nuestros Que no son más Importantes que tú Ni tú más importante Que ellos Que en este momento Están Arriesgando su vida Por el Evangelio Están en otras partes Del mundo Muriendo Por el Evangelio Y nosotros En nuestra casa Procrastinando Buscando Excusas Para hacer La voluntad De Dios Y eso Es algo Claro Es el típico Argumento Que siempre Ocupan Para como Para Para como Tocar la fibra Y todo Pero es una verdad Es una verdad Y tú Lo ideal Es que tú No hagas Estas cosas O no Lo voy a hacer Por los hermanos Que están Muriendo Por el Evangelio No Es lo Por el Señor Que murió Por ti El Señor Mira Yo creo que Yo Mira Yo no voy a juzgar A la gente De afuera La verdad Pero Yo cuando veo Una persona Que tiene Hambre Por predicar La palabra Yo veo Una persona Que entendió El sacrificio De Cristo Porque entiende Que solamente Hay salvación En Jesús Y fuera de él No hay salvación Y que es fundamental Predicar el Evangelio Para que las personas Puedan ser salvas Y aquí viene El otro La otra excusa Es que no estoy Muy preparado No Oye Vamos a predicar No Pero es que Me falta Todavía Todavía Como que no No estoy muy preparado Y aquí Yo ya le Spoileé este versículo Pero dice Cuando Pablo Hablándole a los corintos Pablo por mano El apóstol Pablo hermano Está predicando acá Y dice Cuando fui a vosotros Hermanos Proclamándoos El testimonio De Dios No fui con superioridad De palabra O de sabiduría Pues nada Me propuse saber Entre vosotros Excepto A Jesucristo Y este Crucificado Y estuve Entre vosotros Con debilidad Y con temor Y mucho temblor Y ni mi mensaje Ni mi predicación Fueron con palabras Persuasivas De sabiduría Sino con demostración Del espíritu Y de poder Para que vuestra fe No descanse No descanse En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios O sea Pablo Con todo lo erudido Que él era Con todo lo que él sabía Se propuso solamente Una cosa Predicarles De Jesucristo Y este crucificado Nada más El otro ejemplo Que tengo No lo anoté La mujer samaritana La mujer samaritana Tuvo un encuentro Con Jesús Un encuentro Donde Jesús Se le presentó Como profeta Y le dijo Cinco maridos Has tenido El que tiene Ahora no es tu marido Y la mujer Quedó ahí Plop Y dice que esa mujer Después fue A predicar a su ciudad Y que toda la ciudad Se convirtió Y tú Lo único que supo Era que Jesús Era profeta Y que le había dicho eso Ahora Yo estoy Completamente convencido Que a no ser De que tú No sea la primera vez Que vienes a la iglesia Y aparte Que no vivas en Chile Estoy seguro Que tú sabes más De Jesús Que la mujer samaritana Por último Lo que viste En Jesús de Nazaret O en la pasión de Cristo O lo que te enseñaron En el colegio Tú sabes más Que la mujer samaritana De Jesús Sabes que es el Hijo de Dios Sabes que murió Por nuestros pecados Y eso no es excusa Y es más Aquí se me podría ocurrir Otro A ver Otra excusa Que Pablo aquí También la mata Cuando dice Fui con temor Y con mucho temblor No es que hermanos Es que a mí me da miedo Bueno y Pablo También le daba miedo El tema aquí No es si te da O no te da miedo El Señor te quiere usar Amén Este me encanta Esta excusa Es maravillosa Porque dice Primero necesito Saber la voluntad De Dios Yo he escuchado Yo he escuchado Ese argumento Pero hermano Oye Vamos a evangelismo El viernes No espere Estoy orando A ver si A ver si Dios quiere Que vaya o no vaya Hermano Quizás usted trabaja El viernes Y no puede ir Está bien Está bien Yo lo perdono No sé si el Señor Pero yo lo perdono Y quizás no puede Quizás sirve Quizás tiene ensayo Hay uno hermano Por ejemplo Que lo estoy esperando ahora Me decían Cristian No puedo Porque estamos En los ensayos De Santiago en Llama Pero terminando Santiago en Llama Vamos a estar allá Ahora Terminó Santiago en Llama Y este viernes Hay evangelismo Primero necesito Saber la voluntad De Dios Y dice Exhorto pues Ante todos Ante todo Que se hagan Rogativas Oraciones Peticiones Acciones de gracia Por todos los hombres Por los reyes Y todos los que están En autoridad Para que podamos Vivir una vida Tranquila Y sosegada En toda piedad Y dignidad Paréntesis Oración por toda Nuestra autoridad ¿Usted ora por Nuestro presidente? Porque hay algunos Que claro Critican harto Y a veces Hay harto A cosas que criticar Pero nos vamos Mucha crítica Pero oramos por él Hay que orar Amén Paréntesis Porque esto es Bueno y agradable Delante de Dios Nuestro salvador El cual Lo puse grande Quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan al pleno Conocimiento de la verdad Porque hay un solo Dios Y también un solo mediador Entre Dios y los hombres Cristo Jesús Hombre Quien se dio a sí mismo En rescate Por todos Testimonio dado A su debido tiempo O sea aquí dice Claramente Que Dios Quiere Voluntad Que todos los hombres Sean salvos Oye Y mi profesora Esa que me tiene mala También Sí po Todos Oye pero Y ese amigo Que 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 están repesados Y todo Todos Oye pero mi ex No ahí no Ese no Ahí hay que Ese hay que dejárselo a otro Hay que orar al Señor Para que mande a otro Evangelita Porque no No es seguro Pero No hermana El Señor quiere Que todos los hombres Sean salvos Y nos tiene a nosotros Nos dio a nosotros Ese privilegio No a los ángeles A nosotros De anunciar El evangelio Y sabes por qué hermano Yo lo invito Y hago la invitación Proyecto SOS Instagram Proyecto Guión bajo Bajo SOS ¿Por qué le hago la invitación? Porque yo por lo menos Me he dado cuenta Que predicar en grupo Es más fácil Que predicar solo Y a nosotros Sí muchas veces Nos cuesta predicar solo Predicarle al compañero De la pega Predicarle al jefe Predicarle al familiar Nos cuesta Se puede Y muchos lo han hecho Y gloria a Dios Y gloria a Dios por eso Pero cuesta Pero cuando tú vas A ese lugar Y estás ahí Y empezamos a hacer Una altar de adoración Al Señor Y después Ahora ojo también Si usted va por primera vez No va a creer Que yo voy a ir Y le voy a decir Hermano Ya tome Predique Con la Pauli ¿La traerlo? No Y hay un testimonio tremendo La traería para acá Pero sé que se va a extender mucho Así que mejor Sí Un testimonio tremendo Pauli ¿Querías predicar? Ah pero es que me da cosas Ya Amén Y dice que Estaba a punto de empezar a predicar Y se le duerme la lengua Y no sabía qué hacer Y de repente Se pone a predicar Y el Señor O sea Yo tengo el video hermano No lo voy a mostrar obviamente Pero usted cree Que pareciera Que le dio vergüenza El Señor Usándolo hermano Y después cuando termina de predicar Hay una señora al lado Que yo caché Que estaba como media a tocar Y le digo Pauli Anda a hablar con la señora Que estaba escuchando Y cuando habla con la señora La señora le dice No es que yo iba pasando Y escuché tu voz Y parecía que Sentía como un fuego Y todo El Señor El viernes pasado Estábamos predicando En la plaza Estábamos predicando Y de repente Hay gente Aceptó al Señor Vengan Oramos por ellos Todo el tema Y había una familia Que ayer habían enterrado A su hijo Y iban pasando por ahí Y el Señor Les trajo una palabra De consuelo Y a mí me pasa Y esto yo se lo he dicho A los chicos De evangelismo A mí la primera vez Que me predicaron Que fue antes De esa primera vez Que fui a la iglesia Fue la primera vez Que me predicaron Fue en una plaza A las cuatro de la mañana Después de un carrete Yo metalero Ya se lo dije Con unos panquis Yo siempre que terminaba La fiesta Gracias a Dios Nunca fui muy reventado Y todo Pero me gustaba la carretera Y ahí Y fui a la plaza Y después de que terminaba La fiesta Me gustaba ir a una plaza Porque si no Se juntaban unos panquis Y yo conversaba con ellos Y son tan re locos Estaba hasta como a las seis Me iba a la casa Y estaba ahí En la plaza Con los panquis Y había un cabro Que estaba predicando Drogado Ebrio Descarriado Y predicando Mira por mano Y él me acuerdo Que decía Cabro Y estaba curado Cabro Yo Estoy descarriado Pero Dios es real Y yo sé Que Dios me va a sacar Y ese Yo no escuchaba Yo siempre creía en Dios Católico Y de repente Me hace la pregunta Más fundamental ¿Qué me han hecho en mi vida? Y me dice ¿Y tú crees en Dios? Y yo como que Escucho la pregunta Veo a los panquis Y digo ¿Van a molestar? Y a mí me importa Sí, creo en Dios Le dije yo Y lo conocí Y me quedó En jaque mate Y yo como que No sé No sé Le dijo Lo vaya a conocer Me dice Y yo Una cosa que me di cuenta Que cuando predijaba Se le pasaba a la curadera Era impresionante Yo lo vi Hay un testimonio Que yo puedo dar Testimonio de eso Ese día en la noche Yo llegué a mi cama Yo siempre rezaba Pero ese día Le dije Dios Te quiero conocer Y me movieron la cama Nunca supe si me penaron Era el Señor Yo creo que era el Señor Pero Eso pasó esa noche Y después de eso Empezaron a pasar muchas cosas Hasta que llegué hasta la iglesia El 19 de octubre Del año 2000 Ah, estaba atento Pero imagínese Porque una persona Ah Después yo me convertí Y después yo lo fui a buscar Y el hombre salió de ahí Ese era para terminar el testimonio ¿Cierto? Un abrazo al Señor por eso Por eso Yo le digo a los chicos de evangelismo Se lo he dicho más de una vez Y se lo digo yo a ustedes Ustedes no tienen idea El poder cae en su boca Imagínense Porque una persona No tuvo temor Y me predicó a mí Hoy día Hoy día Conoce al Señor Mi hermano Mi mamá Mi papá Estoy casado Con una niña preciosa Hija de pastores Tenemos un matrimonio Súper lindo Gracias al Señor Estoy rodeado De amigos cristianos Sé que mis hijos Van a ser cristianos Van a estar casados Con gente cristiana Y una descendencia completa Son Ciertos Si el Señor no viene antes Miles de personas ¿Por qué? Porque una persona Habló Y tú no tienes idea De repente Hay una persona Que tú le tienes que Soltar una palabra Y a lo mejor Ni siquiera tienes que Soltarle Porque la persona Se convierte No Algunos sembraron A lo mejor Después va a venir El que riega Pero Dios va a dar El crecimiento A lo mejor Otro ya sembró Y tú vas a hablar Y tú vas a ser El que va a regar Mira A mí me gustan Los que me conocen Saben que me gustan Mucho los árboles Yo me dedico A propagar flor nativa Y me gustan Mucho los árboles En la pandemia Me dediqué En la casa de mis papás Tengo un bosque De puro árboles Que Y hay algo que yo aprendí De los árboles Que si tú Plantas un arbolito Y después no lo riegas Se muere Media revelación Pero era así Yo cuando me iba De vacaciones Era terrible Porque decía Oye Regenme las plantitas Y de repente No las regaban Como las regaba yo Y uno que otro Se me moría ¿Cuántas personas Pasan constantemente Por tu vida Y a lo mejor Alguien ya sembró Pero necesitaban Que tú Regaras esa plantita Para que Para que dieras fruto Y tú guardaste silencio Eso es terrible Y me lo digo A mí también Aquí no No me las quiero dar De que Oye Yo le apredigo A todo el que se mueve No Me cuesta Cualquier cantidad Pero tenemos Que abrir nuestra boca Estoy terminando Dice Nos engañamos A nosotros mismos Cuando nos convencemos Que realizar una labor No es tan importante Y en realidad Si lo es La mayor justificación De nuestra carne Para no predicar Es que el evangelio Es una locura El evangelio Es una locura Y tiene razón El evangelio Es una locura Y tú cuando De repente dices Voy a predicarle A mis compañeros De la U No Pero es que Se van a burlar de mí Porque van a decir Que estoy loco Pero es que Es que hay motivo Para que se burlen De ti Porque O sea ¿A quién En su sano juicio Se le ocurre Que un Dios Tan grande Y tan tremendo Tan Conmensurable Iba a ser capaz Siendo Dios De enviar a su hijo Para que Otras personas Que lo rechazan Y hacen Todo lo que hacen En su vida Es en contra De la voluntad De él Entregar a su hijo Para morir Por esas personas No tiene lógica Es como que De repente Yo diga Hoy sabes Que tuve un hijo Pero Maté a mi hijo Maté a mi hijo Porque le doné Los órganos De mi hijo A un violador Y si yo dijera Maté a mi hijo Para darle Los órganos A un pastor Aún así Nosotros diríamos ¿Pero cómo hiciste eso? Aparte que es ilegal Es tan terrible Que es ilegal Imagínate hacerlo Por un violador Eso fue lo que hizo Dios Es una locura Pero es el evangelio Primera de Corintios 1.18 Dice Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios Primera de Corintios 1.26-29 Esto Es para todos Los que dicen No, pero es que Sabéis que yo Como que no No estoy muy Preparado Es que sabéis Que yo no sé Mucho hablar O como Moisés Decía Yo sabéis Que soy tardo Para hablar No, es que A mí me cuesta Es que yo no sé Hablar en público Es que yo no sé Hablar con las personas Es que yo soy tímido Mira lo que dice La palabra Recuerden Y lo usó Necesitamos 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 Y si alguno De ustedes Dice No, pero es que Yo soy como Meo tímido También te necesitamos Porque en tu timidez Dios va a avergonzar A los elocuentes A los que tienen Mucha personalidad No, es que yo No sé mucho Bueno En eso que tú No sabes Dios va a avergonzar A los sabios Porque esto Mira El Espíritu Santo Si bien es importante Estar preparado Prepararse El Espíritu Santo No actúa En la preparación Y eso es lo tremendo Y lo maravilloso Y lo increíble Del Espíritu Santo Porque Él te quiere usar Con todas tus limitaciones Él te quiere usar Es que yo no puedo Es que en el Espíritu Santo Tú sí puedes Imagínense Moisés Siendo tartamudo Fue A confrontar Al faraón De la nación Más importante Del mundo En ese tiempo Y uno podría decir Ah, pero es que Aarón hablaba por él Pero sabes que Cuando Dios le manda Lo manda a Moisés Y le dice que Lo va a usar Y todo el tema Y después Moisés Da como argumento Y dice No, es que yo soy Tardo para hablar Dios se enoja con él Le dice Acaso Es por ti la cuestión No, yo lo hago Y después Dios dice Como Si usted lo lee Yo lo estoy Parafraseando En Cristian habla hoy Pero dice Como que Dios dice Ya, pero sabés que más Ya, te voy a mandar Aarón Y tú vas a ser como Dios Y Aarón va a ser tu profeta Y Como que Por la queja De Moisés Dios como que Le concedió Que Aarón Que Aarón Que Aarón lo acompañara Pero Dios no quería Usar a Aarón Dios quería usar a Moisés Con todas sus limitaciones Y este versículo Es con el cual Yo quiero terminar Y quiero terminar Con este versículo Porque Hace un par de años Atrás Dios me entregó Una palabra profética Por medio De un hermano Escalando un cerro En el manquehuito Arriba Dice Primera de Corintios 1.21 Dice Pues ya que en la sabiduría De Dios El mundo no conoció a Dios Mediante la sabiduría Agradó A Dios Salvar A los creyentes Por la Locura De la predicación Le agradó a Dios La locura Que a Dios le agrada Le agradó a Dios Salvar A los creyentes Por la locura De la predicación Y la palabra profética Que a mí me entregaron En ese monte Era que en este último tiempo Porque estamos viviendo El último tiempo Dios iba a desatar La locura De la predicación Hay un hermano acá Roberto Levanta tu mano Levanta tu mano Está el hermano Roberto ahí Él fue parte del evangelismo Hace 10 años atrás Cuando iba a la plaza de armas Y un día Él me dijo algo Y me dice Hermano Cuando Dios me levantó Para ir al evangelismo Para estar acá Con el pueblo de evangelismo Yo llevaba 7 meses En la iglesia Les contaría el testimonio Pero se me fue el tiempo Es muy bueno Y el Roberto me dice Cristian Donde tú vayas Yo voy a ir Te voy a acompañar A evangelizar Amén hermano Amén Resulta que después El grupo de evangelismo Hace 10 años Creció tanto Que el pastor Viri Tuvo que designar Un pastor de evangelismo Porque había crecido mucho Cristian Va a tener que dar Un paso al costado Pasa el pastor Galo El pastor Galo Para mí ¿Quién lo conoce? Yo lo amo Yo lo tuve muy cerquita En ese tiempo Amén Pastor Galo Una preparación Y él Él no era como el pastor Que llegaba al evangelismo Y decía Ya Yo estoy a cargo del evangelismo No Él delegaba Y él nos enseñaba Y nos tiraba a los leones Fue maravilloso ese tiempo Después el pastor Galo Pasó a estar el jovenito Después por muchos temas Yo No pude seguir yendo Hasta ahora Que partió el proyecto Suece De evangelismo Y un día estoy ahí En la plaza Y se me acerca el Robertito Que dicho sea de paso Hace tiempo no lo veía Y me dice ¿Te acuerdas Lo que te prometí Hace diez años? Y yo en ese momento No lloré Pero como que Mi alma lloró Porque Dios Tiene un remanente Dios tiene hijos valientes Destinado para salvar a otros Nosotros vemos las películas Los héroes Que salvan gente Oye Lo que el Señor Nos mandó a nosotros Es mucho más grande Salvar un alma Es mucho Dice la Biblia que Hay fiesta en los cielos Mira si tú Después de esta prédica Tú Le hablas a una persona Tú no te das cuenta Una vez me acuerdo Que Itiel Predicaba Y decía Mira Si Todos los cristianos Del mundo Que son tanto Predicaran a una persona Y eso Le predicaron a una persona La gran comisión En un par de meses Le predicamos a todo el mundo Pero si tú estás acá hoy Es porque Dios Te quería hablar a ti Y que pudieras entender Que si cierras tu boca Te es pecado Abre tu boca Y claro Es pecado Pecado Es un error Dios no cree Que tengas tu boca cerrada No pero es que yo no sé Es que yo no puedo Es que Dios Abre tu boca Y yo la llenaré La Pauli lo vivió Ella abrió su boca No tenía idea Yo ni siquiera Yo fui responsable No le dije antes Le dije en ese momento Ella no A lo mejor no tenía nada preparado Pero abrió su boca Y Dios la llenó Y uno ve Ve el poder de Dios En eso Y este es el último rema Que voy a tirar Que muchos de nosotros No conocemos O no vivimos El poder de Dios Porque no abrimos Nuestra boca Porque dice Pablo Dice yo no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios El evangelio Es poder de Dios Y para eso Tienes que abrir tu boca Yo ya terminé Se me acabó el tiempo Pero quiero hacer una oración Y yo Te quiero pedir Que Si tú quieres ser parte Del desatar De la locura De la predicación En este último tiempo Yo te quiero invitar A que pase adelante Si quieres que Dios Use tu boca En este último tiempo Yo te quiero pedir Que vengas acá Que hagas un Un acto público Delante de Dios Y que digas Señor yo quiero que tú me uses Esto no es un llamado A que seas parte Del proyecto SOS Si quieres ser parte Las puertas están abiertas Este es un llamado Para que Le digamos a Dios Aquí está mi boca Yo no puedo Me siento débil Pero yo sé que tú sí puedes Esto es un acto de fe Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiarán Guiará Nuestro andar Creemos En lo que harás aquí Los nuevos Comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos En nuevos comienzos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video.